¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues mucha gente se dio cuenta que lo único que hicieron fue pintar, hacerle una, tapar las rupturas y la gente seguía usando el metro. Y de hecho los que vivimos ahí, yo vivía apenas hace unos meses por el metro Tláhuac, arriba en el cerro, imagínate era una distancia como de tres kilómetros hasta arriba. Y cuando pasa, cada que pasaba el metro se escuchaba, ¿no? Rechinaba, ¿no? Y los que vivían más cerca decían que temblaba, ¿no? Simbraban las casas. Simbraban las casas, era algo muy, este, ya todo el mundo decía, pues va a pasar algo y cuando la gente se subía al metro decían, como que manera de broma, pero esa broma expresaba un miedo que tenía la gente, que esto se iba a colapsar. Y de hecho la preocupación de los que vivimos en el oriente de la Ciudad de México fue, pude haber sido yo. Varios amigos míos me dijeron, este, me acababa de bajar, estaba a las 12, tengo una amiga que se tomó una fotografía, una selfie en el metro Olivos bajando, ¿no? Entonces, pues de repente, de la nada, y sí de la nada saber que, pues viene este, este suceso y la gente dijo, pues puede haber sido yo, ¿no? Claro, pudimos ser cualquiera capitalino de aquí de esta ciudad, pudimos ser cualquiera, porque como platicábamos hace un momento cuando veníamos en camino para esta, su estación, Proyecto Radio MX, muchas veces nos quedamos de ver en ese punto, precisamente abajo de esas columnas, de decir, pues nos vemos a tal hora y pues, y te veo y pues ya ahí te espero. Pero imagínate si hubiera sido cualquier día común, cuántas personas hubiera, este, hemos estado ahí en esas, ahí esperando a alguien, ahí afuera del metro y afuera de la estación Metro Olivo. Fíjate, el metro es un lugar icónico, ¿no? Simbólico, porque tú no podrás saber andar en la ciudad, no sabes dónde es Insurgentes Sur, dónde es Insurgentes Norte, pero si un día estás en una fiesta y no sabes dónde terminaste, lo que dices es, la frase típica del mexicano, del chilangüez, con cualquier, llegando a una estación del metro, yo llego a mi casa, ¿no? Claro, y hasta, bueno, antes que, antes que no usábamos la tarjeta, pero usábamos eso de, no, pues con que yo traiga un boleto del metro, ya, ya me muevo, ¿no? Para donde yo quiera. Un boleto para el metro, te salvaba y podías moverte a cualquier, puedes todavía, ¿no? O cinco pesitos para el metro. Exactamente, ¿no? De hecho, la preocupación que ha traído esto es de que si ahora, como se han venido dando los acontecimientos, el sindicato del metro, pues dice que va a un paro, ¿no? Y la preocupación es más grave porque, bueno, ¿cómo nos movemos, no? De hecho, lo, lo observamos a principios de año cuando también hubo este incendio también en, en las oficinas del metro centrales donde se usaban todos los controles y que la ciudad también se paralizó un fin de semana completo y pues veíamos los camiones, metrobuses, camiones hasta, hasta del Estado de México que vinieron a apoyar como es el Mexibus a la Ciudad de México y iban llenísimos. O sea, era algo que era como la ciudad, era un caos, o sea, colapsada completamente el transporte por esta situación. Ahora lo vemos venir, pero de una forma más, más fuerte, más contundente. Sí, porque ahora hubo muertos, ¿no? Y este miedo de la gente de decir que pude haber sido yo, pero fíjate, este asunto de que, que se dio a principios de año, de que, del incendio que se dio, el incendio no se dio en las líneas, ¿no? El incendio se dio en, 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 en el punto de control, ¿no? Y esto nos habla de, por, de las condiciones en las que está el, el metro, este, que es la computadora que, que tenía, era una computadora, es una computadora como de los años 60, ¿no? Que se parecía incluso a la del santo. Ah, exactamente, ¿no? Era una, una, una computadora antigüísima, ¿no? Ahora cuando ya hay tables, este, computadoras más pequeñas, el metro todavía tenía así los foquitos y todo el asunto, ¿no? De repente se quema y hubo un problema muy grande para restablecer el servicio del, del metro. Y esto no solamente nos habla de las condiciones del metro, ¿no? Sino también de las condiciones que tenemos los capitalinos para movernos, ¿no? La única vía, el único medio para movernos, más o menos decente, y eso más o menos decente porque también el metro tiene muchos problemas de movilidad, ¿no? Eh, para movernos tenemos el metro y de ahí tienes que hacer una peregrinación de las siete casas, ¿no? Que toma un metro, un, un camión por aquí, otro camión por allá y con lo peligroso que resultan los, eh, los camiones en actualidad por, te asaltan, te roban, ¿no? Este, chocan, ¿no? Entonces ahora esto nos habla, ¿no? También de las condiciones de movilidad que tenemos, ¿no? Y que, y que están en decadencia y que, y que, y que todo, y que no nada más se quede en un argumento político de nuestra ciudad, de la jefa de gobierno, de, de Andrés La House, del secretario de movilidad, sino de verdad, hechos, queremos los capitalinos, queremos que esto cambie de verdad, ¿no? Es lo que en realidad queremos, es de que haya mejores condiciones de vida para los chilangos y en nuestra movilidad mejor. Ahora hablábamos también de que por la hora que era también había compañeros y amigos ciclistas que también iban transitando, iban en ese vagón de la muerte, desgraciadamente. Ahí en redes sociales, es, no, es un, como un dato que yo pueda verificar, que es muy certero, ahí en redes sociales, ah, yo vi una, una, un post de alguien que decía, compañeros, hay un, también hay un, un ciclista, ¿no? Sí, claro. Este, porque ya en la noche, en la noche a los que somos ciclistas nos permiten entrar al metro para que, para favorecer la movilidad. Entonces, pues también, ¿no? También se dio aquí, eh, ahí hubo compañeros ciclistas que fueron afectados. Eh, y bueno, pues esto también te habla, ¿no? De que todos estamos afectados, ¿no? No, este, y también, bueno, recuerdo que ese mismo, el mismo lunes, este, compañeros que vivían ahí cerca, pues fueron rápido con su bici para ver si podían brindar algún tipo de ayuda, ¿no? Y es que ese siempre, los, los chicos ciclistas, los amigos ciclistas que nos escuchan, siempre son gente que, que, que se mueve en su bici y siempre están tratando de ayudar a los demás. Lo vimos, eh, lo vimos, eh, precisamente, en el sismo del dos mil diecisiete. Ahorita también mucha gente, es la, la sociedad la que se mueve en ese primer momento, en decir, ¿en qué podemos ayudar? Todos los colonos de las colonias aledañas al metro, eh, en San Lorenzo, de San Lorenzo Tezón, Cotláhuac, fueron los que fueron a ayudar a la gente. Efectivamente, efectivamente, de hecho, el, eh, se dio el caso de que algunos de los, de los vecinos de San Lorenzo Tezónco, pues pusieron ahí la leña y hacer café para la gente que estaba ahí ayudando. Yo tengo, bueno, yo me dedico a dar clases y tengo un, le di clases a una compañera que actualmente está estudiando enfermería y vive a dos cuadras del metro Olivos, este, atrás del plantel San Lorenzo Tezónco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y le mandé un mensaje, pues, para ver si ella estaba bien y de repente me dijo, este, estoy ayudando, soy enfermera, eso es lo que, lo que hago, ¿no? Y ahí se muestra la solidaridad, ¿no? Ella no es, apenas estaba estudiando y vamos a ver que en qué se puede ayudar. Este, en cambio, la, la alcaldesa, pues, llegó más, casi a la medianoche, ¿no? Cuando el accidente fue aproximadamente a las diez, ¿no? A pesar de que tiene las condis, puede mover en helicóptero y todo el asunto, ¿no? Los vecinos se movieron rápidamente, incluso hay muchas imágenes de gente que, sin la experiencia, pues, trata de ayudar a los que estaban ahí, este, colgados en los vagones, ¿no? O a gente que, de los autos que se aplastaron, pues, que intenta abrirlos para poder ayudar. Y esto nos habla de la solidaridad, ¿no? La organización viene siempre de la gente, de los ciudadanos de a pie. Y desgraciadamente, y eso ha sido como el mal de los ciudadanos, del pueblo, que, pues, tenemos autoridades que no meten las manos, ¿no? Van, toman la fotografía, como hay cierto partido político que aprovechó el momento de sacarla. Y eso son también cosas que indignan, ¿no? Entonces, este… Hombre, unos genios. Exactamente, ¿no? Pues, sí, entonces, ahí… Y, bueno, en especial los ciclistas, creo que, no sé, siempre nos hemos también caracterizado por este asunto de ser solidarios, ¿no? Y organizamos las brigadas para apoyar, como tú lo dices, en el 2017, pero también, ¿no? El asunto de armar una bicicleta el Día de Reyes, pues, a muchos ciclistas lo hemos hecho, ¿no? Y, bueno, armar, este… bicicletas para regalar ya sea el Día del Niño o el Día de Reyes Magos, ¿no? Independientemente de las tradiciones que tengas, ¿no? Y, además, esto nos habla también de que los mexicanos y los chilangos siempre nos critican o siempre somos como… como… vistos como la cultura chilanga, pero en realidad nosotros somos gente de corazón, que nos gusta ayudar y nos gusta participar. Y aquí, en verdad, se vio la colaboración de la gente y que también en redes sociales, como lo platicas y lo observamos, desde el primer momento fue donde se dio a conocer la noticia. Está pasando esto en Tláhuac. Y todo lo que va a cambiar también en nuestra cultura como sociedad, porque también eso implica también que lleva años sin una reparación el metro, que lleva… ¿Qué pasa con todo diario? ¿Cuánta gente lo usa? En Pantitlán siempre es esa foto icónica de miles y miles de personas esperando el metro en la mañana. De los ríos de gente. De los ríos de gente. Y que… y fue en la noche, pero ¿qué sucedería si fuera en la mañana? Imagínate que hubiera sido en las horas pico, ¿no? Porque también la línea 12 es esta… son de las líneas que más se llenan, ¿no? Donde entran como 500 personas en un vagón de 400, a la siguiente estación baja uno y suben otros 15, ¿no? Es una… algo que pasa, ¿no? En el metro de la Ciudad de México. Y como tú bien dices, ¿no? Ahorita nos tendríamos que replantear, pues, ¿qué va a pasar, no? Si tenemos que seguirnos… si tenemos que mantener este esquema, ¿no? De movilidad en la Ciudad de México, donde… con un transporte muy deficiente, ¿no? Donde todo se lo… está en el metro, que es parte fundamental de la inversión del gobierno, ¿no? El metro. No hay líneas de autobuses, este… en fin, ¿no? Pues, seguimos platicando en unos instantes más de este tema. Vamos a un corte y regresamos en este programa especial de la línea 12 en la era de la bici. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Ulalá, chulada! ¡Ulalá, chulada! Esto existe gracias a ti, esto me dice que bello es vivir, yo solo quiero hacerte feliz. Quédate, quédate, quédate. Eres el sueño que quiero soñar, eres el beso que quiero sentir. Yo solo quiero hacerte volar. Quédate, quédate, quédate. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 contados y donde se está empobreciendo a la masa, a la población, es en ese mismo proceso que se tiene que militarizar el país, ¿no? Y por eso pues tienes que darle más responsabilidades al ejército para que vaya ganando más espacios, ¿no? Ahora, esto pues va va a desembocar en algo peor porque el ejército no es algo, no es limpio pues, ¿no? Como se dice coloquialmente, no es trigo limpio, no es algo que se pueda fiar, ¿no? Este, y no solamente hablando de los altos mandos que son corruptos, también al interior, en, 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 como le dicen, en el pelotón, en el, en el cuerpo del ejército, también hay una corrupción y tradiciones muy, muy deleznables, ¿no? Hay un machismo, hay este, corrupción, una inhumanidad ahí muy grande en el, en el ejército, ¿no? Las mismas pruebas que te hacen para, para, las novatadas que te hacen son muy, muy, muy grandes, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tendríamos que, pues, reflexionar este asunto, ¿no? Pues, ve, el simple hecho del derrumbe del, del metro, pues, nos debe un montón de cosas, ¿no? Que se van a, que se van a venir y que ya estamos padeciendo, ¿no? Y que solamente, y que como comentábamos en algún, en el principio del programa, esta parte del derrumbe es como parte de, de algo que están aprovechando políticamente para reestructurar nuestra sociedad, nuestros sistemas que tenemos actualmente, porque eso es en realidad lo que significa en este momento la cuarta T, esta reconstrucción de todo el sistema solamente para, no solamente para este sexenio, sino para los que vienen. Fíjate, eso fue algo muy, también indignante, ¿no? O sea, está la desgracia de, que se está viviendo y de repente llegar de la noche a la mañana y decir nosotros te vamos a salvar, fue muy sintomático, ¿no? O sea, ver como sopilotes, ¿no? O sea, los sopilotes son animales que van al desperdicio, a la carroña e intentan comer de ahí. Y eso fue lo que hicieron algunos políticos, ¿no? De tomarse la fotografía y estuvo circulando en noticieros la imagen de la mamá, ¿no? Que buscaba a su hijo y no le habían dado información por X o por Y. Y de repente estos tipos se aprovechan de esta situación desesperante y le ofrecen ayuda. La única ayuda que fueron fue distraerla en la búsqueda de su hijo, porque incluso hay una, en uno de los noticieros una reportera le pregunta, o sea, ya fue a investigar a, 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 si está dentro de los cuerpos que fallecieron y le dice, no, es que los diputados me dijeron que viniera a levantar una acta en contra de Claudia. Pero, o sea, si usted está buscando a su hijo que está haciendo haciendo otras cosas, ¿no? Evidentemente se aprovecharon, ¿no? Los políticos y, bueno, hasta en la noche se dio la noticia, ¿no? De que, pues, evidentemente su hijo estaba, ya era dentro de los cuerpos fallecidos, ¿no? Y también aprovecharse también hasta de su desconocimiento de la persona y, y siempre vemos esta parte que el desconocimiento hace que también seas carne de cañón, presa fácil de este tipo de gente. Efectivamente es una situación, lo que, lo que vio la, la compañera fue algo doloroso, ¿no? Imagínate, ponte en los pies, ¿no? Para una madre del pensar que tu hijo puede estar muerto, ¿no? Sabes que, y de hecho lo que menos quieres es que algo le pase a tu hijo, ¿no? Entonces en ese momento, pues, es una situación desesperante y no sabes, no puedes tomar decisiones, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que, este, pues, sí, evidentemente se aprovecharon, pero, pues, ya todo el mundo sabe, ¿no? Cómo, cómo se, se las gastan, como dicen coloquialmente, y también sabemos, pues, quién es quién, ¿no? No, 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 de repente que venga un partido político que ha hablado pestes de la ciudad, del oriente de la ciudad, hubo por ahí una, hace años, ya tiene muchos años, que una política del PAN dijo que las, que los habitantes de la ciudad de Iztapalapa eran, este, votaban por, por el PRD en aquellos años, votaban por el PRD porque no, no había mucho analfabetismo, cuando la señora nunca se dio cuenta que en Iztapalapa existía, era la delegación con más universidades, ¿no? Entonces, este, pues, eso reflejaba su, su, su ignorancia, ¿no? De, de, y el desconocimiento que tenía hacia la población del oriente de la ciudad de México. Y el desprecio también. Y el desprecio clasista, ¿no? De este, ahora que ese partido de repente venga y nos diga, estamos indignados por lo que les pasó, bueno, pero la demanda de los, de los vecinos, de que la, de que el metro se iba a derrumbar, no es nueva, y de repente que cuando hay una desgracia, ahora sí lo quieran demandar, y justamente en las vísperas de elecciones, pues, esto huele mal, ¿no? Efectivamente. Claro, y además es como, lo van a usar como triquiñuela política para, miren mejor, este, nosotros, ¿no? Van a estar mejor, o triquiñuelas así por el estilo. Esto es, esto, esto es lo que más da, más da coraje, ¿no? Porque vamos a ver, y nosotros hacíamos mejor las cosas, y nosotros hacíamos mejor las cosas, cuando, cosa que no es cierto, en el setenta y cinco, en el año de mil, también hubo un, un choque en el, en el metro, ¿no? En la línea azul. En la línea azul, o sea, que que dijéramos que los otros partidos son así, los que sí saben gobernar, pues, bueno, ahí habría que ver en qué condiciones dejaron al país, ¿no? Pero sí van, vamos a ver todo el discurso y la perorata de que el gobierno, este, está haciendo mal las cosas, efectivamente. Creo que ahí, en ese sentido, tendríamos que elevar el nivel, ¿no? Caer en esta, en estos chismes, porque en realidad son chismes, ¿no? De que si yo lo hice mejor, son como dos, este, señoras del lavadero, este, o señores borrachos que se están peleando por ver quién es mejor, ¿no? Yo creo que en ese sentido tendríamos que elevar el nivel y, este, ver, pues, como decías hace un momento, cómo, qué es lo que nos espera y qué es lo que queremos, ¿no? Reflexionar y ver qué es lo que tenemos que cambiar, qué como sociedad estamos haciendo mal, porque también, este, debemos de aceptar, ¿no? Que parte de, de mantener a una, a una clase política que no le interesamos, es también responsabilidad de nosotros, ¿no? Y en ese sentido tendríamos que reflexionar y movilizarnos y exigirle, y si, y si no estamos de acuerdo con lo que está haciendo la, el gobierno o los gobernantes, pues, que se vayan, como decían en Argentina, ¿no? Que se vayan todos, ¿no? Que se vayan todos y traigamos y generemos nuevas propuestas, ¿no? Claro, y que algo tiene que salir positivo de, pero desde nosotros como sociedad, desde los de Iztapalapa, desde los de la Cuauhtémoc, que a todos, ayer todo, toda la gente hablaba del tema, yo incluso en Valle Gómez, este, que estoy ahorita viviendo por ahí, por este tema de salud, este, escuchaba a los vecinos de mi madre hablar del tema, todos íbamos al mercado y hablaban del tema, entonces, a todo, a toda la ciudad nos tiene consternados, entonces, hay que hacer algo como sociedad, pero desde nosotros, que es donde se da el verdadero cambio, está entre nosotros, no entre, entre estas cúpulas de los políticos. Sí, efectivamente, nosotros, ahora nos van a pedir, todos nos van a pedir el voto, ¿no? Yo creo que más allá de que vayan a votar por alguien, por X, por Y, que si vayas a escoger Pepsi o Coca-Cola, porque al final de cuentas es eso, tendríamos que organizarnos, ¿no? Yo creo que la clave está en organizarnos y generar vías alternas, ¿no? Generar, pues, otras maneras de organizarnos, otras maneras de vivir, ¿no? Y eso, pero eso implica una reflexión, una crítica de lo que estamos haciendo, ¿no? Fíjate que yo platicaba con un amigo que se llama, que es Toño, y que tiene una página que se las recomiendo, que se llama Para Estar Informados, y él me comentaba que, que también en este momento, si, que también cuando los políticos andan en campaña y que van y te tocan ahora a tu casa y hacen asambleas en las canchas de básquetbol de alguna colonia, pues, también confrontarlos y, 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 y debatirlos, y no nada más, ay, hola, pásele por aquí, este, jefe, ¿no? Sino también confrontarlos en estas dinámicas que nosotros tenemos como sociedad y, y también sea de melón o sandía, como comentas tú, confrontarlos y decirle, mira, es que esto, esto y esto, y queremos hechos, y no nada más, este, palabras, o sea, también, si la gente va a votar también y, y está apoyando candidatos, es, están en su, están en su libre expresión de pensamiento crítico, pero también criticarlos y, y, y confrontarlos, no, mira, es que esto, en mi colonia falta esto, falta aquello, falta el umbrado público, tenemos problemas de drenaje, problemas de agua, que también es algo que en la Ciudad de México estamos padeciendo el problema del agua, uf, ajá, o sea, y que todo va como eslabones de cadenas de cosas, eh, junto con, con el metro también, y la salud, con la salud pública, entonces, también la gente que anda apoyando candidatos, pues, también que los confronten, que debatan, que también los, los pongan a trabajar, porque para eso son, para que trabajen para nosotros, para los ciudadanos, para el pueblo. Efectivamente, ¿no? Es algo que está relacionado, todo lo que acabas de mencionar, está relacionado porque son las condiciones en las que vivimos, ¿no? Son las condiciones en las que estamos viviendo, ¿no? Ciudadanos que no tenemos posibilidades de movernos más que como si fuéramos reces, ¿no? Como si fueran apretados, ¿no? En el metro, condiciones de, no padecer a un, un, o contar con el líquido vital, ¿no? Condiciones que tienen que ver con la, eh, vivir en un lugar específico, ¿no? Esas son las condiciones que tendrían, que nascribimos los capitalinos. No podemos dejar las condiciones, nuestras condiciones, nuestro, nuestra vida en manos de alguien que no se preocupa, como lo vimos en la, en la, o que quiere sacar botín político, ¿no? En el caso del metro, pues no les, no les interesaba, ¿no? Al, al gobierno ahorita lo que les interesa, pues, cómo va a, a afectar esto en su, en las futuras elecciones. Y a lo, y a la oposición lo único que le interesa es aprovecharse de esto, ¿no? Entonces, pero jamás se preocupan, ah, no, pues pobre, pobre ciudadano, ¿no? Ya ni siquiera eso, ¿no? Ya pues pobre ciudadano es cómo vive, ¿no? No es eso, lo que les preocupa es sacar, eh, más publicidad, marketing, para tener una, una mayor facilidad dentro de las elecciones, ¿no? Entonces, no podemos dejar en manos de alguien que no le interesamos nuestra vida, ¿no? Porque son nuestras condiciones, así vamos a vivir. Y lo más grave es que así viven nuestros familiares. Y no podemos dejar la vida de nuestros familiares, la vida de nuestros hijos, la vida de los, de la gente que queremos en manos de alguien que no les, no le interesamos, ¿no? Y por eso creo que sí tendríamos como que reflexionar y organizarnos, ¿no? Entre nosotros mismos, ¿no? Sí, claro, es lo que nos queda como mexicanos, como sociedad de la Ciudad de México, organizarnos, la organización lo vimos en el terremoto del 85, en el 2017, incluso en, en décadas pasadas como fue en el 68, que también hubo una organización, debe de haber una organización, y esta cuestión de la militarización, pues, también nosotros como sociedad no permitirlo, no, no, no ser una sociedad pasiva, sino al contrario, también responder y decir, y que también gracias a las redes sociales, esto nos permite desarrollar un pensamiento crítico hacia, hacia todo lo que nos rodea, cuando salimos a la calle, vamos a nuestros mercados, ¿qué es lo que estamos observando, no? Fíjate, cuando se dio el terremoto del 2017, este, con unos compañeros fuimos a ayudar, a brindar ayuda a la comunidad de San Gregorio, en Xochimilco, y estábamos ahí en lo que le llamaron la zona cero, pues, ahí sacando piedras, etcétera, de repente llega la marina, llega la marina con sus fusiles, y nos quita, y nosotros, pero pues no necesitas ahí fusiles, necesitas palas para sacar ahí, nos sacó, ya no, no, no pudimos levantar más, porque llegó la marina, y entonces ahí lo que iba a pasar es que iban a llegar, no me acuerdo qué político, e iban a sacar la fotografía de, está haciendo unas cadenas entregando víveres, ¿no? Entonces, así fue la situación, y lo mismo pasó, ¿no? De repente, la gente quería ayudar, llega este, el ejército, y ya nadie puede entrar, ¿no? Entonces, este, pues sí, como tú dices, ¿no? Tendríamos que ser nosotros, ¿no? Sí, y también la gente que va a ir a votar, que piense su voto, y lo que siempre hemos dicho, no por una despensita de 200 pesos que voy a vivir mal tres años, seis años, mejor, también piense en su voto, ¿a quién se lo dan? O sea, no, es lo, lo que nosotros siempre, yo, yo siempre lo, lo he pensado esta parte, ¿no? Pensar nuestro voto, aquí, si vamos a ir a votar, y si también me voy a organizar con mi vecino mejor, también se vale. Efectivamente. De hecho, el, 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 el asunto de dejar el voto es ahí dejar como el, el futuro, ¿no? O sea, no es solamente, no es, hace rato mencionaba así como, pues es, escoger entre tal candidato y tal, X candidato entre Pepsi y Coca, pero también tiene unas implicaciones más graves, ¿no? Porque es el futuro de las personas, ¿no? El futuro nuestro. Este, nos quedan unos minutos, algo más que quieras agregar. Bueno, un saludo para los que nos están viendo y este, pues hay que reflexionar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Este, un saludo muy grande al, a los compañeros del oriente de la Ciudad de México, este, un abrazo a los que perdieron a algún familiar y, pues, estamos pasando momentos difíciles en la Ciudad de México, en el mundo entero, pero siempre hay una luz en el camino y como dice una canción por ahí, ¿no? Mañana será primavera. ¿Redes sociales donde te pueden seguir? Bueno, manejo una página, doy clases, que es una página que la pueden encontrar como círculo de apoyo a estudiantes, ahí esto, doy, este, clases, armo círculos de estudio para gente que va a hacer examen y me pueden encontrar ahí como círculo de apoyo a estudiantes y ahí pueden encontrarme. Ahí, ya tienen otra página y otra red de apoyo. Ahora con esto de las clases en línea, chicos, aplíquense. Y pues yo, yo lo que quiero comentar es, quiero dar apoyo para los compañeros para difundir la lista de los lesionados, que es Juan Carlos Avelino Díaz, de 37 años, Ricardo López Morales, de 30 años, Isabela Marbella Paniagua, de 28 años, Gerardo Aguilar Zavala, de 39, Gemigio Galloso Rosales, de 43 años, José Miguel Ornales Orlante Santos, de 37 años, Juan José Juárez Moctezuma, de 25 años, Francisco Javier Mariano Barrera, de 38 años, Amalia Soto Hernández, de 48, Gerardo Aguijo Zavala, de 44, Mónica Ramírez Álvarez, de 43 años, Alan Barrera Mangares, de 30 años, Enoch Santos, de 28, Juan Galeana Castillo, de 45 años, Eduardo Mireles Vázquez, de 44 años, Armando Godínez Alvarado, de 42, María Mario Sánchez Pérez, de 48, Evelyn Giomara Ramírez Ponilla, de 40 años, Nancy Ramírez Álvarez, de 44 años, Maribel Vivas Ibarra, de 27 años, Patricia Torres Díaz Fue trasladada a la clínica 32, Tania Tania Ledesma Salgado, de 15 años, reside en Juan Ixtayopan, está en el Hospital General de Tláhuac, este, y no ha llegado ningún familiar, pues la verdad, son personas, y pues por eso precisamente las mencionamos aquí en la era de la bici, porque pues si alguien sabe, los conoce, o conoce a alguien de sus familiares, pues para que los contacten, y pues seguimos en esto, y un abrazo de todo corazón a toda la gente de Tláhuac, y que está, que perdió a un amigo, un familiar, y pues eso es todo, sería todo lo que pues tenemos que decir, mis redes sociales, ya saben, es este, la era de la bici, en Instagram, en Facebook, es Vani Arándano, yo soy Vanessa Cruz, también nos pueden, este, checar en YouTube, en algunas otras redes, como puede ser también este, YouTube, que es la era de la bici, ahí me pueden checar en la página de, precisamente de la estación, pues muchas gracias, y pues gracias por sintonizarnos, gracias a Diego, muchas gracias por acompañarme, este, el día de hoy, Hugo. Gracias a ti por la invitación. A Jorge. Y pues, un saludo también a Liliana Noble, que fue su cumpleaños, y pues no la saludé, porque pues andaba en estos andares de, de la salud, pero pues muchas gracias, y nos vemos la próxima semana con más de la era de la bici. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Quédate en casa, quédate en casa, si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Sigamos rodando por la vida, los espero la próxima semana en la era de la bici. Síganme en mis redes sociales, como Vane Arándano, en Facebook, Instagram, como Arándano Vane. Que el viento en tu cara marque tu destino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.